Clásico, domingo, 4 de la tarde en el Estadio Monumental, un partido que tiene historia obvio desde el año 59. ¿Tenemos el leto Garrido? Pero que desde hace 20 años tiene una historia propia, ¿no? En el Estadio Monumental. Estamos con uno de los jugadores más emblemáticos que ha tenido el club y que, bueno, solamente así te la digo, es apodado como el multicampeón. Lucho Mena, ¿cómo estás? Te saluda Nacho Barca, estamos junto a Vichy Borghi y Claudio Palma. Hola Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarlos, un gusto saludar al profe Vichy también, a Claudio Palma, un abrazo grande para ellos. Bueno, primero preguntarte cómo estás tú, cómo está la familia con esta contingencia que vive el mundo. Bueno, igual que todo, la verdad que con mucha tristeza, con todo lo que ha pasado, lamentablemente de alguna u otra forma igual nos ha afectado a todo esto de la pandemia. Y tratando de cuidarnos harto, o sea, al final es básico eso de tener esa conciencia social, de poder cuidarnos nosotros y cuidar al resto también. Así que estamos en ese sentido, por lo menos yo siempre lo digo, mientras haya salud, mientras haya trabajo, el resto todo es llevadero. Así que tratando en ese sentido de cuidarnos mucho, bueno, igual seguimos trabajando acá en el Estadio Monumental y tratando de hacer lo mejor posible para ayudar a que todo vuelva a la normalidad. ¿Con qué división estás, Lucho? No, hoy estoy con el fútbol femenino. O estás con el fútbol femenino, ¿cierto? Claro. Exactamente, sí. Sí. Oye, bueno, a los 12 años llegaste al Monumental, justo 12 títulos, por algo le dicen en el multicampeón. Esta semanita es especial, Lucho, ¿no? ¿Qué te ha parecido el Colo-Colo después de sacarse esa mochila que estuvo a 90 minutos de descender? ¿Es un Colo-Colo distinto? ¿Es un Colo-Colo que, como te decía, ya no tiene esa presión? ¿Es un Colo-Colo que en el último partido ya está demostrando cosas interesantes? Sí, 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 Lucho, que fue un momento muy amargo en la historia del club, el haber llegado a pelear el descenso ni en los momentos más duros que me tocó como deportista llegamos a eso. Entonces me imagino que era una mochila muy pesada, que gracias a Dios no llegó a mayores porque hubiera sido terrible que Colo-Colo descendiera. Y luego de eso también vinieron muchos cambios dentro del plantel y eso también generó un poco un remesón grande. Y hoy día, por lo menos, yo lo que veo desde afuera, que es un equipo mucho más alegre, está más tranquilo. También por las declaraciones que uno veía de los excompañeros, hubo muchas rencillas internas, problemas económicos que siempre van a ser complicados solucionar. Y eso creo que también afectó muchísimo a lo que vivimos el año pasado. Hoy día los veo con más tranquilidad, con un proyecto nuevo, distinto, con mucha gente joven. Y eso creo que también va a ayudar muchísimo a que este plantel se plantee objetivos distintos a los que obviamente tuvimos el año pasado. ¿Cómo está, Luchito? ¿Cómo te va? ¿Tanto tiempo? Bien, Claudito. ¿Y usted cómo está? ¿Cómo le ha ido? No me voy a olvidar nunca que jugué un picadito ahí como saquero por el sector izquierdo con los chemen ordenando. Y tenía el picotón ahí, la pisadita esa. Está regalosa esa cancha y ese picotón no funcionó nunca. Pero en cancha seca va a funcionar. Oye, Luchito, me acuerdo de haberte hecho una nota hace muchos años y me dijiste lo que te costó afirmarte en el primer equipo. Y que cuando llegaba gente joven los remesía, se les decía, bueno, está en Colo-Colo, no dejes pasar esta oportunidad. Y que muchos de ellos veías que, porque cuantos años en Colo-Colo veías a muy buenos jugadores que desaprovechaban la oportunidad. Y quiero llevarte al tema de lo que ha sido el chico Daniel Gutiérrez, que ha aprovechado la oportunidad. Me parece que es tan extraño, no quiero ahondar en el tema de Gualberto Jara, es tan extraño el que un hombre que conociera como Gualberto Las Inferiores no le haya dado oportunidades a los jóvenes pensando en que los podía quemar. Y a partir de la urgencia sale un chico, como Jason Rojas, fuera de posición, que me hace acordar al Chano Garrido, con personalidad, pasando, descolgando. Y entra un chico como Daniel Gutiérrez con una solidez en un puesto que tú manejabas y que era complejo. En algún minuto escuché a Enrique, a David, que decía, uno cuando debuta necesita, si es saquero, un tipo al lado que lo ordene. Ah, un pachoncito. Como la vida misma. Como la vida misma. ¿Qué te pasa con aquello y qué te sucede? Porque a mí me suceden de verdad cosas a partir de la llegada de amor. Digo, por Dios, qué mala suerte. ¿Cuánto esperé de decir el chico? Me pusieron, me pasaron un fierro caliente, funcioné y capaz que sea hoy día la cuarta alternativa. A ver, mira, bueno, hay un análisis. Podemos juntarnos a tomar un café. Tengo un análisis grande de lo que podemos ver desde ese punto de vista. Pero, obviamente que... No se puede tomar café, bueno. Perdón, profe, se me ha olvidado. La pandemia, la cuarentena. No, pero yo lo veía desde el punto de vista que yo llevo casi seis años trabajando en el fútbol formativo y uno va viendo la evolución de estos jugadores. Primero, nosotros tuvimos que hacer un análisis general de que los chicos han cambiado. Tenemos que ir adaptándonos un poco a que los tiempos cambiaron. Hoy día los chicos no tienen el fútbol de barrio. Hoy día los chicos no tienen el picadito ese en la calle, que poníamos dos piedras e íbamos a jugar. Hoy día tienen muchas más comodidades y eso también quizás fue entorpeciendo el crecimiento de ellos. Pero nosotros nos dedicamos porque, claro, tuvimos la dicha de haber jugado también. Como decía Claudio, a mí me costó muchísimo hacerme un nombre dentro del fútbol profesional. Y eso lo fuimos traspasando. Yo a Daniel Gutiérrez lo conozco desde los 14 años. Es un chico que tiene una proyección muy grande. Y que siempre lo dije, y también comparto un poco el análisis que hace Claudio en el sentido de que quizás hoy día están jugando por un tema de necesidad. Pero yo creo que hay que atreverse a darle más oportunidades a los jugadores. Sin lugar a dudas que tienen que ir acompañados de jugadores de experiencia. Pero cuando uno le da la posibilidad, como le pasó a Jason Rojas en su momento, en un puesto que no lo dominaba mucho. Pero, claro, le costó un par de embarradas, le costó en general, pero después de un par de partidos ya la agarró y hoy día es un titular indiscutido. Entonces, eso yo creo que cuando hay una política deportiva estructurada, cuando hay confianza en la gente que viene desde abajo porque uno los conoce. Y yo confío plenamente si estos jugadores no solamente hoy día están jugando en el primer equipo, también tienen proceso de selección. Daniel jugó un mundial sub-17 siendo menor. Entonces, uno ve que hay pasta y ahí es donde también viene la otra, de atreverse a poner a estos jugadores y bancarlos. Pero yo siempre lo contaba como la historia del Fernández, el Mati debuta en la época de Jaime Pizarro y viene a explotar, a ser el mejor de América en la época del profe Claudio. Entonces, pasaron casi tres años para que Mati fuera el jugador que llegó a ser ahí a nivel internacional. Entonces, hay que esperarlo, hay que bancarlo y yo creo que por eso también hay que tener una política estructural deportiva para poder hacerle espacio a estos jugadores que, sin lugar a dudas, tienen potencial. Uno de los pocos sobrevivientes rubios que tiene un Colo-Colo, güey. Me acuerdo, yo es que había un chiquito, nunca me puedo acordar del apellido, uno bien rubio, pero bien lisito, y llegaba a entrenamiento y los perros lo toreaban, güey. Colo-Colo, Dion Valle, Lucho Mena. ¿Y tú trajiste un rubio vistosito que no ando, ¿te acuerdas de un argentino? Curia. No, no, no lo traje yo. Conmigo fue figura en argentino, pero no lo traje yo. Ah, ya. Un poquito rubio, ¿verdad? Pero me dice un compañero, dice, lo desconocieron es bueno. O sea, Lucho, un gusto escucharte. Entiendo y veo tu conocimiento de jugador después de tantos años de trabajar ahí en inferiores, y yo creo que la única gran ventaja que tuvimos en aquel momento con el Cabezón Saavedra y con el profe que habíamos trabajado con todos los jugadores de cadete, teníamos un conocimiento. Pero mi pregunta es, después de aquellos proyectos 60-40 y después de aquellas promesas de muchos juveniles, los juveniles han entrado, y bien, pero por obligaciones, no por convicciones. Y quizás ahí está el gran problema que tenemos, ¿no? Porque le dicen, no hay jugadores, hay que traer a Mora, hay que traer a este, hay que traer a aquel, porque no hay. Y de pronto en la urgencia te aparecen estos pibes y te hacen un buen partido. Yo no sé si van a ser fenómenos de jugadores, pero en el momento que lo pusiste obligados por las circunstancias, te rindieron bien, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, profe, que ese es un poco el análisis que uno también hace. Yo, bueno, porque los conozco bien y sé lo que pueden rendir, y también sé que hay jugadores que quizás no les alcanzaba, pero hoy día están jugando en otros equipos, hay jugadores repartidos por todos lados, Iván Contrera, Pancho Valdés están en Cobresal, en Neyra están en la UD Conce, hoy día... ¿O la Tierra de Everton? Bueno, Camilo Rodríguez, Dilan Zúñiga, hoy día está a préstamo en Balnechea, Etan Espinosa, Mati Ferrari con Diego Orellana están en el Chagomone, entonces hay un sinnúmero de jugadores que también salieron a buscar esa oportunidad, pero que, claro, yo siempre lo digo, cuando uno tiene una política deportiva estructurada, uno le va haciendo espacio a estos jugadores, porque ve que, no sé, en dos, tres años Daniel Gutiérrez debería transformarse en el central de Colo Colo, hoy día por la necesidad y por la urgencia, claro, asumió un desafío y lo está haciendo muy bien, y a uno también le pone muy contento, pero sin lugar a dudas que Daniel a los 19, 20, 21 años debería ser el jugador de Colo Colo, y claro, nosotros como política estructural del club no deberíamos taparlo, y a eso yo creo que nos costó, igual es complicado ir armando esos espacios, porque también Colo Colo no es un equipo que se pueda proyectar así a 5 o 6 años, un equipo que necesita de triunfo, te exige la gente, el medio, te exige estar ahí peleando los primeros lugares, entonces, claro, es medio complicado, pero uno mira la vereda al frente, no sé, en el caso de la Católica, siempre se ha hablado de que trabajan muy bien, yo tengo muy buena relación con la gente que trabaja allá en Católica, y ellos tienen ese espacio, si uno ve la cantidad de jugadores que han ido proyectando, la cantidad de jugadores que van subiendo, pero claro, haciéndole los espacios, o sea, hoy día, no sé, el Nacho Saavedra no tiene competencia ahí y sabe que él es el titular y de abajo viene Marcelino Núñez, y vienen varios que les... ellos son la misma competencia, entonces, genera un nivel de trabajo y de plantel que a la larga también es llamativo. Pero dijiste, y bien enumeraste muchos jugadores que están a péstamo en otros clubes, y Colo Colo siempre ha hecho eso, ¿no? Incluso tuvo que ir a comprar algunos jugadores que dejó libres en su momento, por malas decisiones, que no te voy a meter en el cacho a vos. Pero, Lucho, estando en inferiores, yo sé que estás con las niñas hoy, con las mujeres, pero estando en inferiores, ¿cuándo se detecta que no le va a dar para Colo Colo, porque a veces esto de que no le da, no es el momento, pero a qué edad más o menos uno puede detectar que esto ocurre, ¿no? Yo, por lo menos, por la experiencia que tengo, profe, a nivel de sub-15, sub-16, uno va viendo ya los que van marcando diferencias y los que no. Después hay unos que son buena compañía, porque también en una categoría, no sé, de una categoría sub-16, pongamos el ejemplo, tenemos cuatro o cinco jugadores que son proyección, y cuatro o cinco jugadores que son el perfecto acompañamiento. Después, yo siempre lo he dicho, por lo menos yo creo que en la sub-17, hoy día ya uno va visualizando quiénes son los jugadores que les va a alcanzar para jugar en un primer equipo competitivo como Colo Colo, y quiénes son los que van a hacer la vuelta larga. Después hay jugadores que su explosión en el fútbol es más tardía, y ahí es donde también uno tiene que tener la mirada y la sapiencia como para poder encontrar el momento preciso donde empezar a instalarlo. Yo lo hablo por decir en el caso de Jason Roja, en el caso de Jason Roja, él llegó en la sub-15 a Colo Colo, no jugaba mucho porque tenía mucha competencia, siempre fue banca, siempre fue alternativa, y en la sub-19, en la sub-17, cuando yo lo tuve el año antepasado, lo empezamos a poner, a pulir, y ahí él explotó, recién en la sub-17. Yo creo que ese es un punto de inflexión, yo creo que la categoría sub-17 ya como que uno visualiza los jugadores que van a poder estar en un equipo competitivo o los que van a tener que hacer la vuelta larga y ganar experiencia. Lamentablemente aquí también el torneo chileno, el torneo del fútbol joven, no te permite, te corta muy rápido la formación de ellos. No tenemos el campeonato reserva como en Argentina, donde es un campeonato fuerte, que le da la posibilidad de desarrollarse de mejor forma, sobre todo a los jugadores que vienen de más abajo. Claro. Pero lamentablemente aquí en Colo Colo, o sea, perdón, acá en Chile, no tenemos ese campeonato típico por el tema económico y todo este cuento, pero debería ser porque ahí sería como el punto cúlmine para que los jugadores también se pudieran desarrollar. Claro, que alguna vez se hizo, pero que no duró mucho. Lo último, Lucho, ya estábamos que acá hace el cierre y cortito. Está bueno para hablar. No, muy bien. Estás a cargo de la división, o sea, no de la división, sino que estás a cargo del fútbol femenino. Y en esta clasificación histórica de la selección, que hoy día le apareció el grupo, donde comparte con Canadá, Japón y Gran Bretaña, hay cuatro chicas que tú tienes, ¿no? Valentina Díaz, Nicol Gutiérrez, María José Urrutia, y me falta una, Jiménez, ¿no? Jesús Jiménez, ¿cómo proyectas esto de la selección y del fútbol femenino en general, que ha agarrado vuelo en el último tiempo y se lo han ganado con creces ellas mismas, que han entusiasmado al medio, ¿cierto? Primero, y también entusiasmado a los hinchas y a las hinchas. Bueno, a mí cuando me ofrecen hacerme cargo un poco del fútbol femenino, yo pongo como condición no solamente hacerme cargo del fútbol adulto, profesional, sino que también dar las directrices para lo que vienen desde abajo. Y hay una brecha grande, o sea, hay una mina que todavía no se explota al 100%. Yo creo que el fútbol femenino va en alza, lamentablemente. Acá en Chile siempre el fútbol femenino y el fútbol formativo muchas veces para los equipos se transformó en la piedra del zapato y que no debería ser así. El fútbol formativo es donde está el patrimonio de cada institución. Entonces ahí es donde hay que dar más énfasis, hay que tener gente más capacitada, gente que realmente aporte y que tenga ese conocimiento para la formación de jugadores. Y en el fútbol femenino es lo mismo. Hay una brecha que hay que ir explotando, hay jugadoras de nivel internacional, hoy día la gran mayoría de la selección chilena juega afuera, tenemos jugadoras de mucha categoría y que lamentablemente acá todavía no se profesionaliza como uno quisiera. Hay tres o cuatro equipos que van a la cabeza, llevan el estandarte en el profesionalismo, Colo Colo por lo menos hoy día todo el fútbol profesional femenino tiene contrato, las niñas tienen todo regularizado, se trabaja de la misma forma que el primer equipo, tienen las mismas comodidades y eso creo que hay que apuntar. Yo creo que esta clasificación de la selección a los Juegos Olímpicos... ¿Va a marcar un antes y un después? Claro, tiene que marcar un antes y un después porque en algún momento lo pensamos cuando vino el Mundial y jugamos el Mundial y todos decíamos pucha, ojalá que los clubes vuelvan a apoyar, pero hoy día hay clubes súper amateros, hay clubes que no les pagan a las niñas, hay clubes donde las niñas tienen que pagar para poder jugar. Es bien complicado y por eso quizás también el campeonato no se torna un campeonato de tanta competencia, pero sí cuando vamos a clasificar a Copa Libertador, este año hay Copa Libertador acá en Chile, entonces ojalá que todo esto le dé un realce importante, pero no solamente la boca por fuera, sino que también los clubes inviertan y puedan seguir profesionalizando este lindo fútbol femenino que en realidad yo quedé súper encantado y las chicas también están trabajando de una forma increíble acá en Colocor. Lucho, un gusto de conversar contigo, de verdad no me quedan 10 segundos, ¿se mantiene la paternidad el domingo en el Monumental? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, sí. Te vas a decir que no, bueno. No, pero uno nunca sabe. Ya, muchas gracias Lucho, un abrazo gigante. No, igual que estés muy bien y un abrazo especial ahí a Trofe Claudio que es uno de los entrenadores más importantes que tuve en mi vida, así que ojalá que lo vuelva a ver vestido de buce en algún momento, tiene mucho por entregar desde la cancha todavía. Chao, Lucho, cuídate. Un abrazo grande, cuídate mucho, que estés muy bien. ¿Sabes cuál es el equipo más grande de Chile?